Si estás buscando una opción económica que te permita crear stickers, libretas, tarjetas y personalizados con acabados en foil como estas chip bags. Presta mucha atención a este video ya que te voy a dar todos los detalles que necesitas y sobre todo te hablaré de la máquina esencial para hacer todos estos trabajos y que sobre todo es económica. Hola, hola manos creativas, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Edna y si aún no me conoces, en este canal creamos manualidades modernas para emprender. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre una herramienta esencial en nuestro espacio de trabajo, sobre todo si trabajamos con papelería creativa. Y es que si te gustan los detalles en foil y ¿qué es el foil? Es este detalle tan bonito que podemos conseguir con diferentes colores metalizados y esto incluso es posible aplicarlo sobre tela, pero eso es para otro video. Sin embargo, en esta ocasión te voy a mostrar cómo esta laminadora, mejor dicho, plastificadora, me ha ayudado a crear este tipo de proyectos y cómo tú puedes utilizarla ya que es muy económica por lo que para iniciar está excelente. Laminar y plastificar son dos cosas distintas y ambos se pueden lograr con esa máquina. Esto es un papel para laminar. Como verás, está enrollado porque viene así enrollito y pues literalmente ya se me acabó. Pero esto incluso lo puedes aplicar utilizando una plancha. Yo utilicé la de Cricut y básicamente lo hice para mostrarte que no necesariamente necesitas una plastificadora o laminadora para iniciar a crear. Si quieres experimentar con este tipo de técnicas, te invito a que lo haga con las herramientas que tienes a la mano y ya luego pues decide si quieres seguir utilizando esa técnica y entonces empiezas a comprar todo lo que necesites. Ahora, la plastificadora son esos documentos que hemos visto, creo que desde que éramos niños, donde básicamente es una hoja que uno va a colocar dentro y ella va a salir rígida. O sea, la plastificación o plastificar, que yo no sé si esa palabra existe, si existe, me dejan saber en los comentarios porque a veces uno como que se pone creativo con las palabras. Pero en fin, plastificar hace que el trabajo quede rígido. Sin embargo, si laminamos, vamos a mantener la misma densidad del papel. O sea, que si el papel se dobla, es suave, pues así mismo va a mantener su característica. Otra forma que puedes hacer es plastificar y utilizar la encuadernación en espiral para crear tus libretas. Así que te he mostrado dos formas de crear libretas. Puedes hacerlo cosidas o con espiral. Ok, ahora hablemos del foil. Este material se puede aplicar de distintas formas. Puedes hacerlo utilizando una pasta o también puedes utilizar una impresora láser. Ideal que la tinta esté impresa 100% negro, o sea, negro puro, para que obtengas la mejor calidad de tu impresión. Pero ojo aquí. No sé si ya viste el video sobre la impresora láser que adquirí recientemente, pero básicamente la mía es una impresora a full color. Ahora, ¿qué puedes hacer? Simplemente, si tienes una impresora Injet en casa, utiliza un papel que sea compatible para ambas impresoras y luego de que imprimes la base a color, solamente utilizarás una impresora láser monocromática para aplicar los detalles que quieras ponerle a tu diseño. Para esto vamos a crear una sheet bag personalizada y el nombre y el número del cumpleañero vamos a hacerlo con foil. Voy a estar utilizando una de las plantillas que tengo disponible en la membresía de Jefa Creativa y aprovecho para recordarte que si quieres formar parte de esta comunidad de Crafter, puedes simplemente darle al botón Unirme. Allí te cuento todos los detalles y beneficios de esta membresía para que tú también puedas tener estos diseños. Ok, la plantilla está en PDF para que tú puedas simplemente cambiar el nombre y ella pues se va a adaptar y la puedes imprimir y listo. Pero en esta ocasión me voy a ir a Photoshop para explicarte qué debes de tener en cuenta al momento de hacer esta técnica de Injet y láser. ¿Por qué en Photoshop? Porque para mí es más fácil hacerlo allí ya que pues soy diseñadora y para mí es mucho más rápido. Pero simplemente quiero que sepas que lo puedes hacer esta técnica en cualquier programa de diseño. Lo puedes hacer en el de Silhouette, en el de Cricut, en el de Scissor, en el de Brother, en Photoshop, en Illustrator, en Canva, en... no sé. En cualquier programa donde tú diseñes tus chip packs puedes hacerlo. Incluso en PDF. Porque básicamente lo que necesitas son dos layers, dos capas. ¿A qué me refiero con capas? Mira, cuando trabajamos en capas tú tienes aquí layer 1 y layer 2. Entonces, la capa básicamente le das un clic y puedes ocultar lo que estás viendo. En este sentido vamos a utilizar primero la capa base. Esta es la capa donde tiene todo el color y lo que yo quiero que se vea normal. Así que esta primera capa es la que voy a enviar a la impresora de tinta, a la impresora Injet. Luego, simplemente apago la capa de color, enciendo la capa de negro puro al 100% y ¿cómo me aseguro que estoy en negro 100%? Mira, me voy hasta acá. Incluso aquí donde dice CMYK, tú le puedes poner 100, 100, 100, 100 y listo. Ahí está, puro 100%. Ahora lo que vas a hacer es ir a tu impresora, pero vas a asegurarte de que lo vas a poner correctamente. Para esto te invito a que hagas una primera prueba para que según la impresora láser que tengas, puedas ver de qué forma vas a colocar el papel. En este caso, en la HP que yo tengo, que ya sabes que es de full color, con más razón me tengo que asegurar que solamente voy a imprimir la parte negra, la estoy colocando en esta posición. Y listo. Básicamente, esa es la forma en cómo se trabajan estas chip bags que tienen detalles en foil. Y ya luego, para el proceso de aplicar el calor, en mi caso, yo uso una hoja BOM regular. La doblo a la mitad y la utilizo como un folder para proteger mientras el foil se va aplicando. ¡Suscríbete al canal! De la misma forma, con esta tarjeta que fue hecha también con foil, pero en este caso con la pasta, simplemente dejo que la pasta seque y que tome este color clear, porque cuando tú la aplicas se ve blanco. Entonces, luego que seca a clear, puedo aplicar el foil. Y lo mismo, tomamos una hoja BOM, la hacemos folder, la colocamos dentro de la laminadora o plastificadora. Y en mi caso, yo recomiendo dos pases. Así me ha funcionado súper bien. Aprovecho para decirte que tengo clases disponibles. Si puedes encontrar incluso clases de temporada. Simplemente ve a mi página, ethnoscraft.com y allí estarán todos los detalles. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo. ¿Será? Hasta un próximo video. Temporada escolar es un periodo extremadamente lucrativo en el mundo de los personalizados. Y me emociona compartir contigo todos mis secretos para la personalización de kits escolares. Incluso sin la necesidad de utilizar máquinas de corte. Esta oportunidad será única y por tiempo limitado. Así que no dejes pasar la ocasión para mejorar tus habilidades de diseño y te compartiré mis secretos para mejorar las ventas. Con esta clase, estarás preparada para lanzarte al mundo de los personalizados escolares con éxito. ¿Qué esperas? Te veo en clase.